hola 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 bueno me preguntaba orientada para shadow quisiera saber cómo te has sentido con el cambio de los jugadores en la escuadra venías pues ya desde hace algún tiempo algunos splits trabajando con lesa trabajando con hace y pues ya ahorita este cambio digamos que el único que te quedas y como cercano y salón como ha sentido ese cambio y has tenido alguna dificultad para adaptarte con los nuevos jugadores o por el contrario lo ha sentido que ha sido muy fácil o sea santi rey y seo son jugadores o sea santi sobre todo era un jugador que antes nosotros creíamos que era estaba como el nivel de josé y por ahora lo está demostrando o sea le falta un par de cosas pero nos sentimos como con él deseo para ser un chico la verdad que viene de tier 3 digamos la verdad que es muy bueno mecánicamente y por ahora nos está yendo muy bien es muy fácil de manejarlo por así decir porque o sea si si no está como muy dispuesto a mejorar y eso es lo bueno y rey y creo que la verdad es lo que esperamos o sea es un import con muy alto nivel que siempre pasó o sea pasó por equipos muy buenos y tiene mucho conocimiento que también está aportando demasiado al avance ok ahora seguimos contigo julio hola hola se me escucha hola shadow kim akaru cardo de rocking games mi pregunta va para shadow igual tu rol el rol de soporte es el que más cambio ha tenido prácticamente en toda la liga con la salida de newbie y con la salida bueno con el retiro y ahí de este es lo bueno perdón prácticamente de los top 3 pues quedas tú ¿no? y todos los demás de una u otra manera o eran tabla baja en caso de baula en caso de shuhari o vienen de las segundas divisiones ¿cuál es el reto como soporte para slow para este clausura 2021? ¿cómo? no entendí ¿cómo es slow? para shadow ah perdón el primero fallo del año o sea me puedes preguntar ¿no? perdón no si disculpa digo con tantos cambios y con la retirada quedas tú como prácticamente el mejor soporte de la región a falta de lo que muestren los demás pero ¿cuál es el reto deseado para este 2021? o sea mi reto es volver a ganar o sea la verdad es demostrar que puedo jugar bien con seo también y nada eso o sea ser la mejor bowling supongo perfecto muchísimas gracias y perdona ahí por el no 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 de nada no pasa nada ¿seguimos contigo Jona? hola Shadu ¿qué tal? acá Jona de Prensalol saludo también a Kim mi pregunta es para ti por supuesto quería saber con todos los cambios que ha tenido R7 para 2021 incluyendo la salida de jugadores como AAC bueno TESA etcétera quería ver cómo anda el tema del liderazgo dentro del equipo in-game sientes que en particular tú tienes que tomar un rol más de liderazgo dentro del desarrollo del juego o es más bien algo que se está repartiendo digamos en el quinteto completo yo para mí no o sea creo que estamos aportando todo pero creo que el que más se está aportando como que es rey creo como que siempre habla mucho de todos los juegos y como que si tengo que pensar quién es el que más habla y se le podría decir líder sería él ahora ¿y tú dónde te ubicas ahí? o sea soy como el supongo que soy el que segundo habla porque CEO y y Alena no hablan mucho pero siempre están apoyando y Santi también o sea Santi y yo casi siempre hablamos para también o sea manejarnos en el mapa y eso listo gracias Jado no de nada ok seguimos con Renzo hola Jado hola Kim soy Renzo Vera de Plus Gaming Magazine y mi pregunta es si hubo aún dificultades con respecto al idioma con Reino quien viene de Corea y ha jugado en el reporte pero quería saber si han podido adaptarse o todavía tienen un problema primero que nada hola obviamente el idioma siempre es es una barrera que hay que saltar al principio los primeros días si si nos costó hasta que entendimos que la idea era comunicar lo más que se pueda en inglés y nada es un desafío para todos pero creo que vamos progresando y eso es lo importante bien perdón que te interrumpa estabas muteado en tu micrófono podría te repito la respuesta perdón lo que decía o sea creo que sí siempre que uno mete jugadores de otras regiones con otros con otro idioma siempre es una barrera en el caso de nosotros al principio era tratar de comunicar lo mínimo posible en inglés y hablar en castellano obviamente porque tenemos cuatro jugadores de Latinoamérica hasta que entendimos que lo mejor era tratar de comunicar lo máximo posible en inglés y de ahí la comunicación del equipo ha mejorado bastante entonces vamos a seguir por ese camino y sí hay mucho progreso en ese tema muchas gracias chicos bueno no para mí la verdad perfecto ahora seguimos contigo Erick hola chicos es un gusto saludarlos nuevamente soy Erick Antonio de Bonustage MX bueno mi pregunta va más encaminada para aquí tras la victoria del año pasado cómo se siente el equipo para esta nueva apertura y cuál creen que sería su mayor reto o desafío durante este split primero que nada hola la verdad es que estamos muy contentos de haber ganado el clausura del año pasado 2021 es un reto obviamente nuevo tenemos tres jugadores nuevos tenemos un import en top que nos genera a veces una barrera de idioma tener que hablar en otro idioma el objetivo es claro volver a ganar sabemos que somos un equipo totalmente nuevo se nos fueron tres jugadores tres grandes jugadores entonces el objetivo para este año obviamente es volver a ganar y eso es el objetivo número uno volver a ganar la liga sabemos que como dije es un proyecto totalmente nuevo tres jugadores nuevos un rookie un coreano que habla otro idioma obviamente entonces el reto para este año obviamente es ir paso a paso y volver a ganar la LL perfecto muchísimas gracias ok ahora seguimos contigo Andrés hola buenas Andrés de Monja chao ¿todo bien? claro mi pregunta va a ser bastante directa si no se ha estudiado mucho ¿usted ha tenido que cambiar mucho su estilo de juego debido a los cambios de jugadores o todavía están buscando qué estrategias van a mostrar durante el 2021 la apertura sin demostrar mucho obviamente con respecto a si tuvimos que cambiar mucho sí como que la primera semana como que no o sea los primeros dos días que fue los primeros dos que jugamos nos costó mucho entender cómo teníamos que jugar por lo cual los resultados no fueron tan buenos pero después o sea estuvimos hablando y y como que por así decir sin revelar nada como que encontramos la forma para dónde jugar y y nos está yendo mejor así muchas gracias perfecto ahora seguimos contigo Pedro ¿qué tal? ¿me escuchan? sí hola gracias los saluda Pedro de Sentinela y Reset MX espero que estén muy bien con respecto a lo que han planteado sobre el objetivo de ganar la LLA nuevamente y con un nuevo proyecto de jugadores un nuevo equipo prácticamente no se podían dar el lujo de conseguir cualquier jugador ¿cuál fue la propuesta de valor que tenían los jugadores que han contratado para pertenecer al equipo de R7 para pertenecer al campeón regente ¿me podés hacerle la pregunta un poco más más simple la verdad no entendí a qué llamó valor no te preocupes ¿qué les llamó la atención de los nuevos jugadores? ¿por qué los contrataron a ellos y no buscaron más opciones o algo por decir? creo que nada hola cuando nosotros armamos este proyecto para 2021 sabíamos qué jugadores sigan a seguir y qué jugadores no una vez que ya teníamos eso ya claro tuvimos que buscar posición de jungla de top y de carry en caso de Rey es alguien con mucha experiencia que ha pasado por equipos muy buenos y es lo que nosotros estábamos necesitando en cuanto a Santi a Cyphers es un jugador que para nosotros es muy bueno creemos que mecánicamente es muy bueno lamentablemente sentimos que no ha pasado por los mejores proyectos y creo que no hubo un proceso no hubo una enseñanza correcta hacia él entonces si creemos que es un jugador que puede dar mucho si se trabaja de la manera correcta y Ceo es un rookie la verdad es que creo que en nuestra región hay muy pocos de carries que tiene un nivel alto entonces si sentimos que Ceo nos podía dar esa frescura y también traer a alguien nuevo en la escena como dije siento que hay mucha falta de carries y básicamente es eso buscamos complementar el proyecto en base a las piezas que teníamos y creemos que las tres son las correctas vale muchísimas gracias y bueno éxito gracias perfecto ahora seguimos contigo Edwin hola hola si se me escucha si se escucha ok perfecto hola Kim como estas hola Shadow nos vemos de nuevo Kim en preguntas anteriores y entrevistas anteriores hablábamos de tu experiencia en wars y de experiencia del split pasado bueno ahorita estaba escuchando a mis compañeros y más que nada a mí me gustaría que ambos me contaran dos cositas una es cómo va siendo la experiencia personal o sea se están divirtiendo realmente o sea están viendo una manera nueva en la cual implementar el equipo de R7 o sea en el split pasado hacían cositas troles con los emoticons y eso cómo va a ser el equipo esta vez cómo está siendo el equipo va a ser igual de serio como en la clasura o como venían siendo en el split de inicio yo bueno primero que nada hola primero aclararte que siempre fuimos un equipo serio o sea nos tomamos muy en serio nuestro trabajo obviamente que estamos nos estamos divirtiendo creo que eso es un proyecto totalmente nuevo como dije con gente nueva estamos muy contentos por eso y creo que todos estamos bastante motivados pero nada siento que como que me choca un poco el hecho de que piensen que mis jugadores trolean por tirar un emoticons siento que es algo que da el juego que se puede usar obviamente que siempre tiene que haber un respeto y no spamearlo todo el tiempo pero si dejarte muy en claro de que siempre nos tomamos muy en serio nuestro trabajo y que los chicos tienen emoticons no quiere decir que hayamos traleado un split o lo que fuese eso quiero dejártelo muy en claro y si nos estamos divirtiendo la verdad es como ya reiteré es un proyecto totalmente nuevo gente muy motivada entonces está haciendo un lindo split todavía no ha empezado pero la verdad nos morimos de ganas porque ya empiece y poder demostrar lo que lo que armamos ok muchas gracias por la respuesta y espero que les vaya muy bien en el split les mando un abrazo Kim suerte muchas gracias perfecto ahora sigue es tu Mateo buenas me oyen hola hola Kim hola Shadow habla Mateo Riveros de Gamer Focus Colombia voy a hacer voy a hacer la pregunta recorrente que estaba hecha durante estos últimos días a los diferentes equipos cuál así cómo se han visto afectados ya sea para bien o para mal por los recientes realances por los recientes cambios de la temporada 2021 lo que incluye pues ya los cambios específicos a personajes a los campeones y la implementación de los objetos míticos creer vos es que mi run no cambió nada habla vos más cosas más geniales un paso al staff bueno primero que nada hola creo que sí ha sido un buen cambio creo que le da cierta variante al juego que es lo bueno que tiene o sea creo que hace unas temporadas no había cambios tan grandes entonces sí siento que nos ha venido bien obviamente hay muchas cosas por descubrir fueron muchos cambios pero nada no siento que los cambios de ítems o los cambios de Champions nos hayan afectado al fin y al cabo es un proceso hay que aprender a jugar todo lo que se lo que se va a jugar entonces no siento que nos haya afectado como digo es cada vez que hay cambios grandes todavía todavía hay muchas cosas por ver entonces nada siento que no nos afectó al contrario creo que nos vino muy bien listo perfecto ambos muchísima suerte en esta nueva temporada muchas gracias perfecto bueno ahorita yo voy a preguntar de parte de Masek y de Carlos Cantor no sé si quien quiere contestarme no sé yo creo que quien hace cuánto inició la pretemporada para R7 la pretemporada R7 empezó en enero o sea nosotros llegamos todos acá a México en enero y desde ahí empezamos a entrenar creo que a diferencia del año pasado hicimos un poco más de trabajo desde antes de diciembre ya se estaba trabajando algunas cosas y no se estaba entrenando y no dimos cuenta que llegar empezar a trabajar tan temprano puede causar un impacto negativo entonces esta vez nos tomaba un poco más con tranquilidad y tratar de hacer las cosas más eficientes entonces básicamente empezó en enero cuando llegamos a México principio de enero perfecto muchas gracias ahora sigue Ana hola buenos días vengo de punto gamer y updateando podcast mi pregunta es cuáles creen que sean las fortalezas principales del equipo para este año en caso que ambos tengan puntos de vista diferentes y podrían también compartirme los dos cada quien su punto de vista en caso de que sean diferentes me gusta como respondemos creo que nada hola creo que punto fuerte del equipo es no 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 han cambiado mucho si siento que este año tal vez tenemos un poco más de versatilidad en en el lado de top a diferencia del año pasado siento que rey juega demasiados champions es alguien que si si nos puede dar mucho aporte en el caso de carry lo mismo creo que a diferencia del año pasado ahora no estamos muy limitados el año pasado sí sentí que estamos muy limitados sobre todo porque tuvimos que hacer el swap de lesa desde mida a de carry entonces más que nada eso creo que que ha sido bueno creo que tenemos un equipo bastante completo obviamente siempre voy a dejar en claro que es un progreso no vamos a ser el mejor equipo en la primera fecha entonces nada es ir paso a paso y siento que tenemos grandes jugadores y y nada eso gracias o sea te respondo lo que yo pensaba ah sí si gustas o porfa si quieres o sea es casi lo mismo porque o sea en general también pienso que ahora tenemos más versatilidad top y más champion en bot creo que el estilo de jungla cambió un poco pero o sea al final y al cabo seguimos funcionando como equipo que eso es lo importante muchas gracias no ok ahora seguimos contigo Stephanie gracias hola chicos me alegra saber que están bien aquí habla Stephanie Torres de Paua.cl desde Chile y quisiera hacerle la siguiente pregunta de acuerdo a las experiencias obtenidas en World 2020 ¿cuáles han sido sus preparativos con esta nueva formación y expectativas para esta liga? bueno primero que nada hola creo que la experiencia en World ha sido muy 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 buena muy rica para nosotros el hecho de entrenar contra equipos tops ver cómo trabajan más o menos sus día a día creo que nos ha hecho replantear muchas cosas que nos hacemos en Latinoamérica entonces creo que ha sido una experiencia que nos va a ayudar a saltear muchos 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 pasos que por ahí son son complicados la verdad es que más que nadie sabemos que un split es es llevarlo es progreso continuo creo que nadie más que nosotros lo sabe nos costó la fase de grupo del clausura empezamos contra UCH que casi lo perdemos pasamos por encima Isurus y dimos vuelta un 0-2 a AK entonces sabemos que es es mucho progreso y creo que la experiencia en World ha sido muy buena el hecho de creo que lo que más nos nutrió es ver cómo trabajan otros equipos y competir contra equipos top o sea hemos cremido contra equipos muy buenos y es algo que que todo lo que aprendimos en World queremos llevarlo a cabo muchas gracias chicos mucho éxito gracias perfecto chicos nomás para decirles que ya tenemos como unos 10 minutitos ahora continúa Miguel Méndez por favor Miguel no se escucha aló se me escucha listo ok buenos saludos a los dos mi nombre es Miguel Méndez vengo de parte de Código eSport y mi pregunta va directamente a Chao después de la gran participación que tuviste en la fase de play-in del mundial como está tu motivación para esta temporada competitiva o sea digamos que después del mundial lo único que quería era llegar a mi casa y descansar después del año que tuvimos y y nada ahora tengo las ganas para volver a ganar la verdad pero sobre todo mejorar con con CEO lo que lo que vendría a ser digamos todo lo que le pueda enseñar y y en sí ser como la mejor el mejor dúo y y eso o sea las ganas de ganar siempre van a estar si no 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 vendría o sea ven el equipo igual de fuerte después de tu experiencia o sea piensas que vienes igual de motivado que la temporada pasada si perfecto perfecto bueno suerte te explique bien ok ahora sigue Tamilo hola se escucha si ok bueno este viene digamos un poquito igual que de Stephanie ya que pues estamos hablando de que ustedes llegan del World y pues llegan con un montón de experiencia pero pues cierta parte de su roster pues ya no va a estar llega gente nueva y cómo va a ser digamos esa comunicación con ellos cómo van a inyectarle todas esas experiencias que tuvieron allá más que todo si alguno va a tener ese papel de mentor o de sí como poderlos guiar para poder enfrentar digamos esta nueva temporada bueno primero que nada hola obviamente que como dije antes Wars fue una experiencia muy buena para todos si tenemos un roster nuevo creo que donde más se puede hacer hincapié es en la forma en la que nosotros como staff inyectamos cosas creo que para Shadow y para Lone el hecho de enfrentarse a muy buenos rivales al tener a jugar solo Q contra gente que demasiado buena creo que han aprendido mucho y en cuanto a nosotros es mejorar nuestra forma de trabajo al player se le va inyectando lo que necesita no no podemos ir en un día y decirle esto y esto y esto y esto el player es un proceso en cada momento hay necesidades diferentes evaluando lo que necesita el equipo lo que se ve en él como digo lo vamos a ir inyectando paso a paso a medida que el jugador lo necesite si vos tratas de meter todo en poco tiempo posiblemente al player no le quede nada entonces es eso paso a paso ir inyectando lo que aprendimos en WARS y como digo para cuatro personas nos quedamos en el equipo para las cuatro personas que nos quedamos en el equipo y fuimos a WARS es una de las mejores cosas que nos ha sucedido listo muchas gracias muchas gracias a vos perfecto ahora sigue su Facundo bueno mi mi pregunta es es tanto para como para Kim en cómo confían en en la integración de los de los tres nuevos miembros que tiene el equipo al al resto de los jugadores que ya estaban como vos y a Loner ¿cómo era? ¿cómo cómo qué? ¿cómo cómo es la integración de los nuevos jugadores al resto del equipo? o sea siento que seo y y santi son jugadores como que tienen mucho potencial pero al mismo tiempo se tienen que adaptar como no sé si adaptar pero a jugar a a cierto nivel digamos a hacer contantes que era algo que yo siento que bueno santi no tenía mucho en otro equipo pero no por él sino por los los equipos que tuvo y y nada Ray siento que sí se adaptó muy bien o sea siento que también es muy es muy importante y y nada comparado al otro split creo que estamos bien o mejor o sea el otro rostro Muchísimas gracias Perfecto y bueno vi que estás ahí Rodrigo ¿Quieres hacer tu pregunta? Hola no estoy bien Alicia gracias Ok bueno yo voy a hacer una última pregunta de parte del medio que ven o porque no pudo asistir pero estamos lavando aquí la información y por último para Tim seguramente ¿Qué nos preparó el arcoiris para esta apertura 2021? ¿Qué expectativas tienen sobre esta temporada ahora con la salida de dos pilares importantes de R7 a C y Leza? Creo que lo que les preparamos es un roster completamente nuevo con algunas caras ya conocidas con un import de nivel con un rookie como CEO que su experiencia es tier 3 creo que tenemos un mix de todo para nosotros como staff es muy placentero trabajar con este tipo de proyectos porque son jugadores que ya no tienen ciertas manias por así decirlo de la experiencia Santiago Cyphers y CEO son gente muy moldeable que se le puede enseñar mucho que tienen mucho para crecer entonces como digo creo que tenemos un balance perfecto en cuanto a las metas de 2021 como ya dije es ganar en cuanto a las salidas de Ace y Leza obviamente Ace era una voz muy fuerte en el equipo es un jugador muy sólido creo que Rey cumple un papel creo que igual o mejor la verdad creo que mejor por más que si haya una barra de idioma en cuanto a Leza bueno la situación era bastante simple necesitamos un mid él quería jugar mid se tomó la decisión de dejar a Lone entonces creo que para 2021 estamos muy frescos creo que caras muy nuevas algo no visto en R7 creo yo entonces nada nuestra única meta es hacer un buen trabajo ir progresando con las fechas con las semanas y ganar esta liga ganar la próxima liga poder competir internacionalmente y saldar un poco la deuda que creo que dejamos en en Wors la verdad es que por más que le hayamos ganado a LGD y a Rusia bastante de una manera bastante contundente si creo que dejamos bastante deuda en ese sentido entonces queremos ganar obviamente los dos splits y poder darle a la gente lo que merece a nuestros fans de R7 lo que merecen que es un buen papel en un internacional y básicamente eso perfecto perfecto pues esas serían todas las preguntas muchas gracias por su tiempo y bueno mucha suerte para los no sé si gustaría agregar algo más agradecerles a todos creo que fue una entrevista muy buena todos han sido muy respetuosos así que nada espero que anden súper bien siempre estamos disponibles para lo que deseen chau 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 chicos buena tarde un abrazo